Nosotros hace dos años con el grupo de los jóvenes radicales del 83 volvimos a militar con un objetivo en común, la gente. Porque desde el grupo nuestro entendemos que la política es la búsqueda del bienestar general, del bien común, entonces nos interesa mucho la gente. En el grupo están los jóvenes del 83, Caíto Arregui, Eduardo Benazzi, Carlos Cerón, mi esposo, Graciela Dabelosa, yo, y bueno, y se han sumado otros grupos, por ejemplo Ezequiel Aríngoli, Virginia Natali, y bueno, no quiero dejar a nadie, Rubén Valverde, Mirta Silvestro, gente que ya estaba militando. Entonces nosotros como que nos acoplamos. Y bueno, surgen a través de las reuniones que tenemos en la Casa Radical, no sé si vos conocés, que tenemos la Casa Radical en calle Beiró, 233. Nosotros nos reunimos normalmente y surgen los diferentes temas. Y bueno, a través mío, presentamos los proyectos a través del bloque Juntos por el Cambio. Y bueno, ahí le damos salida a nuestras ideas. Por supuesto que tuvimos el apoyo de la oposición con este tema que nos involucra a todos. Y contamos con la presencia del doctor Epelde, de la Fiscalía, porque el tema es un poco delicado. Entonces nos sugirió algunos tips y bueno, acá estamos. ¿Cómo se le dio entonces forma? ¿Cuáles fueron esos tips? Las correcciones que tuvieron que hacer y cómo ahora está ya funcionando, ¿no? Perfecto. El buzón de la vida ya existía. En algunos lugares no dio resultado porque la gente, como era una cuestión física, el buzón, lo rompían, ponían cosas, cualquier cosa, o sea, no prosperó. Entonces el doctor nos sugirió que modificáramos en algunas partes el proyecto. Entonces lo rehicimos y se pasó a llamar Defendamos la Vida. Bueno, a nosotros nos pareció oportuno porque hay mucha gente que ve y no se anima a denunciar por temor, por distintos motivos, porque no tienen el acceso por temor y bueno. Entonces se nos ocurrió a través del doctor Epelde colocar un link al Ministerio Público Fiscal donde se puede hacer la denuncia y un 0800 para hacer directamente el llamado. Y lo importante de esto es que tiene privacidad y no queda registrado en ningún lado, o sea, si vos llamás desde un celular no te queda registrado. Y además vos cuando haces la denuncia automáticamente surge un número que es de un expediente que vos podés hacer el seguimiento. Así que bueno, y todo esto por supuesto está relacionado con el tema de drogas que es una gran preocupación a nivel local y a nivel nacional y mundial. Por eso nosotros si podemos hacer algo desde nuestro lugar, por menos que sea, vamos a estar muy satisfechos. Pero que la gente se comprometa, se anime, porque es la única manera de ir solucionando el tema. Hoy cumpliría 100 años, el doctor René Favaloro realmente fue un prócer, una persona íntegra que siempre estuvo en contra de lo que es la corrupción, los sobres, bueno, esas idas y venidas de dinero. Y de acuerdo a lo que estaba leyendo, él sufrió muchísimo porque él encontró eso dentro del grupo de médicos y de gente que él no entendía cómo podía ser. Y aparte estaba muy dolido porque era una persona que estaba muy, a nivel internacional estaba muy reconocido y acá es como que nunca se le dio cabida, digamos, no cabida, pero no se le dio la importancia que tenía en ese momento. Y bueno, estaba muy triste, escribió unas cartas y en una de las cartas publicó que a los 77 años, cuando él muere, que es ahora dentro del mes de julio también, el 29, puso que él a esa altura no podía cambiar. Entonces prefería desaparecer, o sea, qué dolor debe haber tenido para escribir eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que el argentino lo recuerda como lo que es, lo que fue, una persona noble, de ideales, transparente, qué decir más.